Estamos en Cajamarca, en la tienda San Vicente, desarrollando un programa de innovación social para el emprendimiento de economía social y solidaria. Este programa es una iniciativa que desarrollamos entre Ingeniería Sin Fronteras y Altequio, en el marco un proyecto de cooperación al desarrollo financiado por la Agencia Española de Cooperación y el Ayuntamiento de Barcelona. También tenemos como socios colaboradores del proyecto a GURFIDES, a la Universidad Nacional de Jaén y la Universidad Nacional de San Marcos. El objetivo de este programa de formación es crear y tejer redes de economía social y solidaria a nivel del departamento Cajamarca, pero también a nivel del país de Perú. Para mí la innovación social es crear algo nuevo, mejorar algo que ya existe, pero con un impacto en la sociedad, cuidando, respetando el medio ambiente también. Es promover un nuevo tipo de economía, una mirada diferente al tema, que no pasa por el tema del individualismo, sino que pasa más por un tema de trabajar en conjunto, pero no solamente compartir el trabajo, sino también compartir las ganancias. Pero y estas ganancias, esta actividad económica, que sea respetuosa con el medio. Pues la innovación social es la creación de productos, servicios, procesos, también procedimientos o incluso métodos organizacionales o formas también de comercialización, que lo que hacen es resolver un problema, un reto que tenemos a nivel social o a nivel ambiental y dar una respuesta que es más eficaz que la que había anteriormente, si hubiera alguna, y que además lo que hacen es fomentar la colaboración ciudadana, el empoderamiento ciudadano, el sentimiento de comunidad. Los aspectos que estamos aportando, que diseñamos para este programa, incluyen unas bases, unos principios de la innovación social, cómo pueden integrarla y reforzarla en sus organizaciones, las competencias y los roles que son necesarios para llevarla a cabo y luego herramientas de trabajo en equipo, cómo podemos comunicarnos mejor, cómo se pueden resolver conflictos. El diseño termina con herramientas, metodologías de innovación social para fomentar la creatividad, para diseñar nuevas soluciones, dar respuestas a retos. Y bueno, el programa concluye con un laboratorio de innovación social, que el objetivo es crear un espacio de creatividad, de búsqueda del valor, de cómo incorporar el valor añadido de estos sistemas productivos y para ello vamos a mezclar personas del sector creativo con personas productoras y junto con academia y otras instituciones para buscar distintas maneras de pensar o distintas maneras de hacer. Es genial ver cómo hay gente especialista en varios temas y que tienen esta apertura de poder compartir lo que tienen. Entonces, acá se aplica el concepto de la sinergia. Yo aporto con esta idea, de ahí viene el otro, lo complementa con esta otra, luego con esta otra. Y también ha habido apertura, al menos de muchas personas que pueden conocer acá, apertura de aceptar ideas que no sean suyas, lo cual también habla muy bien de la gente que ha estado involucrada en el taller. Estamos, allá nos hemos constituido un grupo de personas para elaborar jabones artesanales, pero todo hecho a base de plantas, de plantas aromáticas, ¿no?, que son de la jalca y también cómo darle un valor agregado a estas plantas que muchas veces no se utilizan, ¿no?, o se utilizan muy poco. Me parece muy importante este taller que hemos tenido porque nos ha ayudado a mirar muchas cosas, un poco también el manejo de conflictos, cómo podemos entrar a tallar y a conversar más entre la sociedad, el otro, cómo innovar nuestros productos que estamos haciendo. Y quizás estamos pensando en mejorar la calidad, en mejorar el empaque, también para tener éxito quisiéramos un poco promocionarlo, llevar a espacios más lejanos, porque pocos conocen todavía de estos jabones y hasta de los beneficios que nos traen, ¿no? Lo que aplicaría así concreto es el tema del manejo de conflictos, ¿no?, de cómo comunicarnos mejor entre socias y fortalecer nuestras capacidades, ¿no? Creo que si no estamos fortalecidas como organización, no vamos a lograr lo siguiente, ¿no? El beneficio también importante para las mujeres es que se va a generar como una fuente de trabajo, su propio trabajo, ¿no?, porque a veces decimos, bueno, reuniones, reuniones, pero la familia dice, bueno, ¿qué traes?, ¿qué aprendes?, no aportas. Entonces una mujer creo que va a ser más independiente siempre y cuando tenga unos recursos, que disponga a ella y que no permita mucho la dependencia, ¿no?, económica. En el espacio en el que nos enmarcamos, estas alternativas tienen que tener una sostenibilidad, ¿no?, tanto ambiental, social y económica, para poder un poco generar un discurso contrahegemónico, ¿no?, frente a los modelos clásicos de desarrollo capitalista, ¿no?, generar un discurso contrahegemónico desde el buen vivir, desde otras experiencias más sostenibles y más amigables con el entorno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!